Tenemos en el estudio de la mañana del 4, bienvenido Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias. ¿Y lo mío? Uh, me lo olvidé. ¿Nada? Me lo olvidé. ¿Nada? Tomá, te hago entrega de mi mate, entonces de mi termo, ahí está como un acto solidario, no lo tomes porque esté helado, está desde las 6 de la mañana. Está Nico aquí en el programa y nos va a contar acerca, nada, de lo que es ser influencer, de trabajar desde lo solidario, de adaptarse a esta nueva era y este ritmo, ¿no? Que implican y nos piden las redes sociales. ¿Cómo andás Nico? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Nada, y contanos cómo ha sido esta idea de empezar a ser influencer, tener más de un millón de seguidores. Contanos de este trabajo. Bueno, yo arranqué hace 7 años más o menos en mi casa. Cuando recién empezaban los youtubers, así, hace un montón, hacemos videos de 20 minutos. Hace mucho tiempo empecé y bueno, nada, hoy en día, viste que todo es más rápido, TikTok es todo muy rápido, la gente quiere ver así al toque. Y se fue mutando a lo que es hoy estas dinámicas de juegos en la calle. Claro, y los juegos, ¿cómo llegó? ¿Cómo te vino esta idea de decir, bueno, vamos a ir por acá y con juegos? Sí, sí, sí. A la gente siempre me pide que haga videos en la calle. No sé por qué, pero les encanta que yo esté en la calle. Y empezamos haciendo entrevistas, haciendo juegos, haciendo juegos con dinero, todo. Y bueno, ahí la gente empezó a pedir, vengan a Jujuy, vengan a Córdoba, vengan a Mendoza, vengan a todos lados. Y le hicimos caso a la gente y acá estamos. Obvio, por ejemplo, los juegos de cola plato con dinero, ¿cómo empezaron a hacer? Sí, bueno, era tipo, bueno, yo te voy a hacer tijo y te ganas esta plata, ponle, ¿cuánto es? No sé, a ver, 1.099 más 1. Sí. ¿Cuánto es? 2.000. Bien. No, 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 perdón. 1.099. 1.099. ¿Perdió? 1.090, 1.100, 1.100, 1.100, bueno, 1.999, me confundí, me confundí, bueno, perdí, perdí. No te vas a ir sin plata, por lo menos. Te vas a ir de acá bien. Era miel lucuita, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno. Lo peor de todo es que esto queda grabado. Ay, no, los de la redacción me van, me van a, mira, no quiero ni saberlo. Ok, bueno, y fue mutando, la gente empezó a decir, bueno, nosotros hicimos videos en todos los países, en un montón de lugares, y la gente empezó a decir, regálenle a gente que realmente necesita. Re. Y, bueno, eso es lo que fuimos buscando, a meternos en lugares que nadie se mete y llamo Jujuy, que fue donde la gente más amor nos dio. Mirá, bueno, ahora en este sentido, ¿no? Y estamos viendo las imágenes, contame ese contacto con la gente de La Puna y La Quebrada, que realmente tienen una calidez y tienen un amor que es inigualable. No sé si lo sentís así o qué ha pasado así, Nico. No, Re, es una magia impresionante. Yo como porteño, la verdad que no sabía ni qué era Jujuy, te lo soy sincero. Me metí ahí y la verdad que lo que más me llevo es la buena predisposición, la amabilidad y el corazón que tiene la gente, es increíble, se siente una magia impresionante. Bueno, ese niño que estamos viendo fue un niño que me pidió pasar todo un día conmigo. Y ustedes solo ven 50 segundos ahí, pero realmente fue todo el día con el nene. Pero aparte son re chiquititos, digo, ¿no? Que vos decís, bueno, capaz que todavía no tienen contacto con las redes o algo y sin embargo están ahí, Nico, te vemos, te conocemos. Sí, llegamos a Tilcara, esto es en Tilcara. Llevamos a Tilcara y había 30 niños siguiéndonos atrás. ¿Cómo andás? No, ¿cómo? Bueno, ves cómo se enganchan con los que son las redes. Bueno, es realmente lo natural que tienen los chicos también, ¿no? Vos sos muy chico, has nacido por supuesto en otra generación. Obvio, obvio. Con contacto con las redes y eso se nota y se percibe. ¿Cómo conseguís las cosas para regalar? ¿Cómo haces este circuito, este movimiento? Que además hay algo que tiene muy valorable, ¿no? Porque vos podrías hacer los videos que no sean solidarios y sin embargo hacer un video solidario tiene que ver con una producción atrás y un movimiento de gestión, digamos, porque hay que conseguir las cosas. ¿Cómo haces esto? Es todo yo. Claro, y sí. No tengo ayuda de nadie. La plata la financiamos nosotros. Toda la plata que gestionamos las redes la invertimos en la gente. O sea, yo podría hacer videos sin gastar dinero y ganaría más. Pero o sea, nosotros la plata de las redes la invertimos en la gente. Claro, todo va para la gente. Sí, no, o sea, todo no, tengo que vivir. No, 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 más vale, obvio, hay que vivir. Sí, obvio, pero sí, sí, sí. O sea, la plata va nuestra que generamos en Facebook, en YouTube, en las marcas, va para la gente, sí. Mirá que bueno, digamos, ahora, bueno, te han llamado de diferentes marcas y todo, hay una diversidad bastante grande. Pero, ¿qué provincias del país te gustaría recorrer? Sí. O ¿qué quizás de otros países o de Latinoamérica te gustaría ir? Sí. ¿Y para dónde proyectás? Ok, ok. Y bueno, nada, ahora estamos, estoy recorriendo todas las provincias. Vengo de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan. Me faltaría Chaco, que me piden mucho. Ajá. Chaco, Misiones también fue muy lindo. Me faltaría Chaco ahora. Y bueno, me gustaría hacer estos videos en México. En México. Me gustaría que más o menos a mitad de año vamos a estar por México, seguramente. Ah, bueno, ya está bien. Sí, sí, sí. También haciendo lo mismo, videos en la calle, juegos, de todo. Obvio, obvio. Video en la calle, estrategias, juegos con la gente y que se cope la gente. Mirá, ¿y te gusta o alguna vez hiciste actuación, algo? No, 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 nunca. No, no. No, ¿y de dónde viene esta cosa tan espontánea? Porque digo, no hay mucha gente queriendo ser influencer y todo, pero bueno, hay que tener una magia, hay que tener una esencia, hay que tener fluidez. Digo, no es tan fácil tampoco, ¿no? Y hoy en día está de moda, todos los niños quieren ser influencer, quieren ser influencer. No, no, yo no me considero un influencer. Yo soy creador de contenido, empecé en YouTube hace siete años. O sea, lo que nosotros hacemos es un laburo, ¿viste? Totalmente. Prendemos la cámara, conseguimos las marcas, conseguimos la producción del video, conseguimos todos nosotros y eso fue siempre lo que me gustó, ¿viste? Estar como, más allá de prender una cámara y actuar, es todo el conjunto de todo, de editar un video, de pasarte tres días editando un video. Y bueno, donde se hace la magia, ¿viste? Claro, obvio. No sucede ahí, digamos. O sea, sí, la edición es lo más importante, pero sí eso, todo lo que tiene el trasfondo me encanta, ¿viste? En los inicios, hace siete años atrás, todavía estabas en la secundaria, más vale. ¿Cómo ha sido? ¿Con qué empezaste? ¿Cómo decir, bueno, a ver, vamos con esto? ¿Sí con una idea, cuando empezaste ya tenías esta idea de proyección, de laburar, como generando contenidos y todo o no? No, al principio... ¿O se fue dando? Se fue dando, pero al principio yo estaba en la secundaria y no ganaba un peso, olvidate, yo lo hacía porque me gustaba, o sea, antes no existían las marcas, no existía la palabra influencer antes. Claro. Era como todo, prende una camarita y que te miren, ¿viste? Que te miren tu familia, tus amigos, ahí se va haciendo una bolsa más grande. Claro, ¿y ahí con qué videos arrancaste? ¿Haciendo qué? Y ahí retos también en la calle, retos de todo tipo en la calle, sí. ¿Y cómo hacías para que la gente se prenda? Es fácil, porque viste que, te digo, porque justamente hoy yo estuve haciendo calle. Ah, ok. Y haciendo unas preguntas ahí, armando algo para acá, para el programa, y es como que a veces, no, no quiero porque no quiero salir. ¿Cómo es eso? Y no sé cómo será con la tele, pero cuando es la red, sos vos y una camarita, un teléfono. Claro. Y no es que estoy ahí 10 minutos, estoy todo el día, con ese niño estuve todo el día, entonces ya entras más en una confianza de que ya es como tu amigo, ¿entendés? Ya estás ahí, sos uno más. Claro. Es eso. Nico, antes de despedirte, vos lo dijiste recién, que hay mucha gente que quiere estar en las plataformas, estar en las redes, ser influencer o no, recién lo decías, que no te consideras un influencer, así que me da como cosito usar esa palabra, pero sí hay muchos jóvenes, chicas, chicos, que quieren ser y quieren generar su contenido y les es muy difícil a veces, ¿no? Como no llego, porque esto no gusta, porque, nada, quiero escucharte a vos de tu experiencia para que ellos sepan, ¿no? Bueno, tira algún par de tips, si se puede. Dale, vamos con eso. A los chicos que quieren empezar, que le metan la típica frase trillada de que lo van a criticar, pero igual sigan, eso obviamente es así, cuando más te critican es donde más fuerte tenés que estar y, bueno, nada, un par de tips es que hagan lo que está en tendencia, hagan lo que sea un poco más viral y que, no sé, yo a los jujeños, a los influencers de Jujuy siempre le digo lo mismo, no se estanquen en Jujuy, sepan que para las redes los tienen que ver de todos lados, desde España, de México, de todos lados, entonces amplíen mucho el público y metan la constancia. ¿Cómo sabes cuál es la tendencia, por ejemplo, Nico? Y te vas fijando. Vas viendo. En TikTok, en YouTube, vas viendo los shorts, un poco todo, y vas viendo y te vas adaptando con tu esencia a lo que está en tendencia. Y, bueno, último tip, que no lo hagan por el dinero, que el dinero llega después solo, es una consecuencia de que nunca empiecen por el dinero. Bueno, háganlo si realmente les gusta. Bien, perfecto, a los que son súper jóvenes. Me decían acá que tenés un tatuaje. Sí, tengo. Varios, pero ¿cuál es el nuevo? ¿Cuál es el que tenemos que ver? Ok, a ver, si enfoca, ahí. ¡Ay, mirá! Es un cactus con unos diamantes, me lo hizo ayer. Es un cactus, ¡qué hermoso! O sea, enamorado de la provincia de Jujuy. Enamorado de Jujuy, ya vine cuatro veces y soy el típico, a Jujuy siempre se vuelve, ¿no? A Jujuy siempre se vuelve, sí. Y creo que además los jujeños son, y las jujeñas, hiper cálidas también, ¿no? Sí, sí, obvio, me encanta. Hay algo muy bonito en este norte. Hay una magia que yo que era de afuera, de afuera de Buenos Aires, no sabía que existía. Qué bueno, y qué bueno que vos nos muestres también a través de tus redes. Así que, bueno, a la gente, vénganse a Jujuy, ¿eh? Vénganse de vacaciones a Jujuy. Gracias por estar, por venir. Todos los éxitos. Y muchas gracias, nos vemos. Gracias.